Me da mucho gusto saludarle, muy buenas noches, esta música la pongo, que es la de Indiana Jones, para Indiana Jones Unzunegui, que hoy viene con su sombrero de Indiana Jones, su camisola de Indiana Jones, pero trae una guitarra, y este Juan Miguel Unzunegui, historiador, hoy va a cantar, hoy no va a hablar de historia, nos dará algunos datos históricos de la canción ranchera, pero hoy dijo que por ser viernes iba a cantar para el público sin cobrar, ¿verdad? Bueno, pues por lo que voy a hacer tiene que ser sin cobrar, Edi, dijo, es decir, seguramente más de uno, pero se los adelanto, no lo hagan, más de uno va a decir, no, dedícate a la historia, ya lo sé ¿De plano? Sí, claro, si yo vengo a cantar nada más porque se me da la gana, no porque lo haga bien ¿Por qué decides hoy venir a cantar, Sonso? ¿Te quieres lanzar al estrellato? No, para nada, este, pues mira, yo el primero que estudié fue música, hace muchísimo tiempo, la música siempre ha sido parte de mí, siempre me ha gustado, siempre he sido bohemio, y no me acuerdo por qué salió aquí hace varias semanas La idea de que Sonso cantara, seguramente fui yo y mi gran boca, y pues ni hablar, llegó el momento de pagar y traer la guitarra Y pues bueno, para que no sea solo cantar, pues también dije, bueno, pues podemos comentar algunas cositas Es que fíjate que, en varios de mis libros, particularmente en dos, uno que se llama el del mito de la azteca, el mito de la conquista, y en los mitos que nos dieron traumas Hablo mucho de cómo, muchos de los valores, de los, para mí, malos valores que tenemos como pueblo y que no nos dejan seguir adelante Pues ahí están en las canciones rancheras, ¿no? Ahí está nuestro machismo, y nuestro machismo muy torcido además, y ahí está nuestra mamitis, y ahí está nuestro culto y veneración a la pobreza En fin, eso sí, en poemas, canciones y telenovelas muy bonitas, pero que no dejamos de hacerle un culto a la pobreza terrible, ¿no? Entonces, pues de ahí, y que en ese es puro pretexto para cantar, simplemente decidí que como era diciembre, como es fin de año, y que como todo está más relajado, se me antojaba cantar Pero tú no quieres hablar sobre los pobres, pero honrados, ¿verdad? O sea, tú no crees que solamente la música ranchera pudiera ser aplicada a los honrados miembros del sindicato de Pemex, por ejemplo A los honrados miembros del sindicato de Pemex, pues no, no, le aplica a todo el mundo, pero fíjate cómo la canción ranchera además es muy curiosa Porque por un lado, gran parte de la música ranchera, bueno, muchas de las canciones rancheras en sus letras veneran la pobreza Pero finalmente todo el concepto del mariachi y del charro y del ranchero, esa imagen que tenemos de la década de los 30, 40, 50, de la época de oro del cine mexicano Nos enfrenta a un montón de contradicciones A un mexicano que le enseñan a venerar la pobreza y venera la pobreza en sus canciones Y es como Juan Dieguito, chiquito, humilde, poquito Y al mismo tiempo venera a Jorge Negrete, charro cantor y a Pedro Infante que representan en sus personajes a los charros arrogantes del Bajío, terratenientes, grandes, millonarios Entonces yo no entiendo, ¿veneramos la pobreza o queremos ser como Jorge Negrete? Yo no ¿No veneras la pobreza o no quieres ser como Jorge Negrete o ninguna de las dos? No aplica en las dos Me parece muy bien No, sí me gustaría cantar como Jorge Negrete No, bueno, bueno, eso que ni qué Eso que ni qué Y las historias de amor de Jorge y de Pedro eran sensacionales No, y son una maravilla Y desde luego hay que recordar que además como actores que eran, pues finalmente representan personajes, ¿no? Pero mi punto es que, por ejemplo, en el caso de Pedro Infante, pues todos sus personajes representan, insisto, a este charro del Bajío De la década de los 40, terrateniente, hacendado, millonario, eso sí, buena onda, buen bonachón, simpático Pero finalmente a ese grande, a ese arrogante, pero eso sí, toca canciones humildes Y por un lado es muy macho, pero por otro lado cuando se le muere la abuela en los tres García Está meses enteros llorando sobre la tumba, ¿no? Entonces, tenemos una imagen muy rara y muy contradictoria de nosotros mismos Pues, a ver, arranquese, maestro Pues mira, voy a empezar con una que no tiene nada que ver con todo esto Pero, ¿sabes qué pasa? Esta es la única que me sale bien Entonces, si es la única que me sale bien Bueno, ¿qué te parece si yo le doy a las cuatro mejores canciones que nos manden por Twitter o por Facebook grabadas en un minutito Los que mejor canten, y no profesionales, por supuesto, no profesionales Un paquete que va a incluir DVDs, libros y otras cosas que tengo acá que he juntado para darlos de Navidad Pero a las mejores canciones o video que nos manden por Twitter o Facebook Se los damos Yo no soy profesional, ¿puedo mandar algo? No, Sunsu, arranca Bueno, a ver cómo sale esto Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel Tu pecho en mi pecho, tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver La promesa que has roto para volver Y así creer en lo que les conté Dije que te quería Como a nada En el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en seno desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que seguía en penumbra Nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y mi canción Y con tus flores En el jarrón Y vamos a hacer la versión corta Porque Sunsu no canta bien Pero podemos ir Ahora A una Hombre, muy bien Como no, Alberto Rementería de Garufa Que va a estar con nosotros Ya nos trajo el vinito Ah, muy bien Eso ya se va a empezar a poner bien ¿Todos estos son tus hijos? No, no, no Iñaki es el mío ¿Y los demás? Son sobrinos de mi novia Público agradecido ¿Cómo están, chavos? Observen Esto no se debe de hacer Oye, solo que el vino Lo necesitamos para los que nos escuchan Para que les suene bien Oye, pero ¿Qué tal si empezamos a pedir Likes o no likes? ¿Les gusta o no les gusta? Sí Sí me gusta o no me gusta Por Twitter Y por Facebook Ahora, yo pensé Mi querido Sunsu Ajá Que ibas a hablar De este pueblo Que hoy vas a cantar Estas canciones Que hacen referencia Al pueblo Que a su vez La pobreza La hace una virtud Que no tiene posibilidad De salir de ella Y que se mantiene Bangloreando Y enalteciendo Esa miseria No vas a cantar nada de eso Porque esto es Esta es de De Siento tu mano fría Es de Víctor Manuel Este es Víctor Manuel Es española No es de mariachi Nada más es que me gusta Bueno, a mí también me gusta Y claro Bueno, pues ya ves Que ahí nos cantan Cosas como esas de Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres Jamás lloré Yo pa' qué quiero riqueza Si voy con el alma Perdida y sin fe Yo lo que quiero Es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Esa es esta onda de Yo pa' qué quiero riqueza Si voy con el alma Esta que empieza Tengo dinero en el mundo Dinero maldito Que nada vale ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa contigo Zunzunegui? ¿Por qué dicen aquí Que Zunzunegui Inteligente Y canta súper Que si no tienes un primo Pues para que el primo Mejoras Pues estoy yo Porque la verdad Creo que sí soy Lo mejorcito De los primos Y luego aquí Roberto Echavarría Eso lo dijo Diana Teo Y luego Roberto Echavarría Dice chale Y te pasas Nunca gano nada Y ahora cantando Voy a parecer perro aullando Ay no importa Ya parezco perro aullando yo Y no me voy a ganar nada Pero Víctor Rodríguez Que seguramente le dio envidia Dice que qué bueno Que te dedicaste a la historia Doc ¿Ves? Y Adriana Guerra Las chavas están a favor Qué agradable sorpresa Guau Y alabra Oye pero que conste Que lo dije desde el principio Ya sé que me van a decir Que qué bueno Que soy escritor Si ya lo sé Soy escritor No cantante Pero Pues se me antojó Ok Mira Yo Recuerdo aquella canción De que decía De Juan Gabriel Regresando a la pobreza Tú me abandonaste Por ser pobre Y te marchaste Con un viejo Ah esta debe ser algo Así como Si nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy Sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré Y lloré Y lloré Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Esa no Esa se llama Caray Ahora vamos a oírle En original ¿Qué te parece Cristian? Ya la van a buscar ¿Quieres vinito? Mira aquí Alberto Bueno pues si De la garufa Ya viste las roscas De reyes Y todo lo que Ah no pero ahorita Las voy a ver Muchas gracias Eso de venir a cantar Por comida está bien Pues fíjate que cuando yo Tenía 15 años Y le dije a mis papás Quiero estudiar música Estudié 4 años De composición musical Mi mamá me decía Vas a ser un bohemio Vas a ser un vago Vas a ser un bueno para nada Y me dijo Vas a acabar cantando Por tragos Pues si estás A ver a lo que llegaste También que te va con los libros Pero yo creo que te va a ir bien Yo creo que te va a ir bien Con la música La verdad es que Te auguro Déjame ir a noticias E informe vial Hay muchas interacciones Por parte de Twitter Ya nada más espero Las canciones Para que se ganen Los premios Y noticias E informe vial Y regreso Con Zunzunegui Y su nuevo Su nuevo trabajo Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vala solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La cría más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Oye, Zunzunegui ¿Qué pasó? Este al que escuchan Es el mismo que habla de historia Y de la invasión de Pearl Harbor Y que eso debería seguir así Y de la catedral ¿Cómo se llaman tus libros? La última novela Los cimientos del cielo Ajá Que ya va por su segunda reimpresión Y los mitos Los mitos que nos dieron traumas Que es el que más se ha vendido Que ya va por su séptima reimpresión Que es donde hablo mucho De los traumas en la música ranchera Este escritor que ahora decide cantarte ¿Te genera algo cantar? O sea, ¿te provoca escribir? ¿Te acuerdas de algo? ¿Y dices, este es tema para cantar? No, fíjate que cantar Son de esas cosas que Digo que no se canta Porque tengas una razón Se canta porque tienes una canción Cantas únicamente Porque disfrutas cantar Me gusta mucho hacer poesía Escribo mucha poesía Es que tengo la faceta desconocida Ya es que aquí vengo de historiador Pero escribo poesía Es lo que más me gusta Eso creo que sí lo hago bien Y, este, bueno Me gusta musicalizar Algunas de mis poesías Y, en fin Fíjense que Zunzunegui Además da cátedra En el helénico Así es Los jueves, ¿es correcto? No, es Los martes Los martes Bueno, martes y jueves Es casi lo mismo Es prácticamente Solo hay un día de diferencia No pasa nada Exactamente Oye, Zunzunegui A ver ¿Por qué todas las canciones O la mayor parte de las canciones De De Mariachis Y de Corridos Y De esto que tú estás cantando De folclor En fin Hablan de la pérdida De la mujer Y Hablan de Me traiciona O sea, son dos temas O tres principales Mujeres y traiciones La pérdida Exactamente O como diría esa Hablando de mujeres Y traiciones Nunca mejor dicho Se fueron consumiendo Las botellas Pues fíjate que yo creo que tiene mucho que ver Con quién es el mariachi Y quién es el charro Que hay que hacer la aclaración De que son cosas distintas Aunque parece Que se visten igual Pero tampoco se visten igual De hecho en la década De los cincuenta Hubo todo un conflicto Legal De charros Contra mariachis Porque los charros No querían que los mariachis Se vistieran de charros Pero bueno El punto es que Los mariachis Básicamente empezaron A usar un traje adaptado De charro El charro Es el hombre Que se dedica A las faenas de campo Y por diferentes cuestiones históricas En Nueva España Fueron los mestizos Los que acabaron Convirtiéndose En estos charros Y esto es muy importante Porque el mestizo Era el gran discriminado De la Nueva España O sea, el criollo Bueno, el español Por supuesto Hasta arriba El criollo El hijo de español Nacido en América Pues tenía casi Todas las posibilidades El indio Pues estaba hasta abajo Pero estaba muy bien definido Como indio En cambio El mestizo Algo que he comentado Mucho aquí Y en general En mis conferencias Y en mis libros Un país mestizo Que nació Y creció Y se desarrolló Discriminando al mestizo Al que el indio Veía como traidor Al que el español Veía como poquita cosa Y son estos Los que se dedicaron A las faenas de campo Son los que se dedican A la charrería Son los que van a empezar A usar estos trajes Que luego van a empezar A usar los mariachis Y son me imagino Los que más sufren En este país No solo en lo sentimental Pero pues bueno A la hora de cantar Es justo como lo refleja ¿No? Pero yo creo que tiene mucho Que ver con que este mestizo Es el creador Es el creador de todas estas canciones Y este mestizo Es el que más sufrió En toda la historia virreinal Oye Susana ¿Y acaso cantando Nos exculpamos? O sea Nos exculpamos de todo lo negativo De los errores De los errores De la traición De haber sido infieles De haber traicionado al amigo Por ejemplo Pues yo creo que sí Y además sabes que Cantando Porque fíjate Cantamos cosas tristes Pero las cantamos De forma alegre Entonces eso de cantar Cosas tristes Bueno de forma alegre Como sea Pero cantar tus tristezas Es una forma De que no parezcan tristezas ¿No? Y pues volviendo Al tema del mestizo Pues este hombre Tan doliente Y tan sufriente Pues yo creo que encuentra Esta maravillosa Y creativa forma De transmitir sus quejas ¿No? Excúlpate pues A ver Pues qué tal Vamos a ver Hablando de estas de dolor A mí una que me gusta mucho Ay Dios Ah, qué diferencia Es esta Solo, solo un cachito Pero esta me parece La canción más ardida De todas Que dice No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigas Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tus penas Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte hundida Para hacerte a ti en la vida Lo que tú le hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo Mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer No me digas Es la más ardida de todas Es la más ardida Y además la venganza Hay que vengarse Voy a noticias E informe vial Puede mandar su audio O su video Hecho en el coche Ahorita Mírame, mírame, quiere, me quiere Me bésame, morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Tan jugosa y fresca Tan coloradita Como una manzana Dulce y madurita Que me está pidiendo No muerdas tan duro No seas goloso Chupa que chupa Que es más sabroso Dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo Que besa, que besa La condenada Ese mordisco no sabe a nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme Bésame, morenita Mírame, quiéreme Bésame, morenita Bésame, morenita Bésame, morenita Si estuviera aquí Rosy Arango Esa era para cantársela Ayer era Rosy Arango Pero se la cante hoy por eso Yo soy Eddie Warman Y estamos siempre en 88.9 Creo que no te estoy escuchando De estar dando un concierto hoy Pero se la vamos a mandar a Rosy Arango Me parece muy bien Era la morenita que le querías mandar Bueno, a ver Cuando uno canta Cuando Sun Tzu canta Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita Solo puede ser para Rosy Arango No, mejor Así las cosas Y lo mejor es que ella lo sabe ¿Cómo? Esa es una verdadera declaración de amor No, no Ella sabe que cuando digo Mírame, quiéreme, bésame, morenita Es para ella ¿Y Larango copera o no copera? Pues no copera Ya ves como Yo le digo que es como la negra del son ¿Que esa es como? Que dice que sí Pero no dice cuándo O sea, rejega Más o menos Rejega, endina y remolona Diría Chava Flores Esta canción ¿Cuál es la historia de los huapangos? Pues mira El huapango es un ritmo Muy característico de México Específicamente de la zona del Golfo Y eso es porque el huapango La verdad es que hay muchos Muchas versiones Acerca del huapango Como las hay Acerca del mariachi Su origen El origen de la palabra El huapango Es una mezcla de ritmos Africanos Que se dieron en Cuba Cuba fue una cosa maravillosa En el fenómeno de la colonización Porque En Cuba Desde principios del siglo XVI La poca población indígena Los aborígenes taínos murieron Y entonces en realidad En Cuba En un lugar en América Llegaron españoles Y esclavos negros Y entonces en Cuba No se dio este proceso De mestizaje indígena Que se adhira en el resto de América En Cuba va a ser Españoles Criollos Negros Y por supuesto mulatos Y la combinación De estos ritmos Del sur de España Particularmente De la zona de Andalucía Que tienen mucho De los ritmos árabes Combinados con los ritmos De los negros Van a generar en Cuba Y por añadidura En Veracruz Los ritmos del huapango Que luego se van a extender Por toda la zona Del Golfo Cuenta la leyenda Que huapango Es el nombre de la Tarima donde bailaba ¿No? Y hay muchos tipos De huapangos ¿No? O sea El huapango Que acabo de tocar Que es un huapango Pues digamos Muy animado Están los huapangos Como hace rato Que toqué el jinete Pues que es un huapango Era cielo rojo ¿No? No el jinete Pero es lo mismo Pero es lo mismo Cielo rojo Digamos Son estos huapangos Más melancólicos Más Más nostálgicos Luego hay unos huapangos Muy Bueno pues muy movidos Precisamente como este De Bésame Morenita O unos muy tradicionales Como el de la San Marqueña Que es bueno La San Marqueña Es algo así como La oda a la creatividad Del mexicano A ver Échatela porque Si lo haces bien Te voy a compartir De Romerita La San Marqueña Es una canción Que siempre hay que Empezarla con la misma estrofa ¿No? San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas Acapulco también tiene Pero no son señoritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Pero luego hay que meterle Las estrofas Las estrofas con el albur Alguna clásica como Un tiburón en la playa Le dijo a una ballena Un tiburón en la playa Le dijo a una ballena Si no me lo vas a dar Retácatelo de arena San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Oh, ya que estamos cerca de Navidad Uno muy religioso A ver Un pajarito volando Fue a meterse en un convento Un pajarito volando Fue a meterse en un convento Que alegres están las monjas Con el pajarito adentro San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Hay más, pero se van poniendo Una más para entrar ahora con la garota Bueno, esta que dice Todas las mujeres Ay, sí, es muy fuerte Todas las mujeres tienen En el pecho una amapola Todas las mujeres tienen En el pecho una amapola Pero más abajo tienen La funda de mi pistola San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Muy bien, Susunegui